Y en otra información, el conflicto que se vive en el seno de la MLB puede traer malas consecuencias no solo para los equipos y jugadores, sino también para las ciudades que disponen de importantes estadios de béisbol. Luis Zaragoza nos acerca a esta realidad. Mauricio Vázquez, administrador de un restaurante cerca del estadio de los Dodgers, se encuentra preocupado después de que se diera a conocer que algunos partidos de apertura de la temporada de béisbol podrían no jugarse, afectando también sus expectativas, sobre todo después de dos terribles años causados por la pandemia. Más ahorita con los partidos y más con el delay de los partidos es más preocupación, ahorita no se sabe uno qué hacer. Y es que varios negocios, aunque sean pequeños, su clientela aumenta considerablemente durante los partidos, por lo que la temporada es para los dueños como una inyección económica. Sí, sí ayuda, como ahorita estábamos esperándolo ya el jueves, lo estábamos esperando, pero ni modo saber hasta cuándo. Y aunque no se ha dado a conocer cuándo podría iniciar la temporada de béisbol, hoy se llevó a cabo una feria de trabajo en el estadio de los Dodgers, en donde se ofrecieron 500 puestos laborales y hasta dónde llegaron los solicitantes. Sería fantástico, porque me gustaría estar aquí pendiente cómo va el equipo, ganando o no ganando, me encantan los Dodgers. El desacuerdo entre los dueños de los equipos de las grandes ligas y el sindicato de jugadores es el salario mínimo de algunos peloteros. Una situación que entiende muy bien el sindicato que representa a los trabajadores del equipo de los Dodgers. La gente solamente piensa en los jugadores All-Star, los famosos, pero ¿qué pasa con la gente que apenas va empezando? ¿Verdad? Y nosotros como sindicato, como trabajadores de concession, estamos aquí para apoyarlos al 100%. Esperemos que se resuelva pronto, gracias a Luis Zaragoza de Telemundo Los Ángeles por su reporte.